Si, si, amor, no te preocupes, me hubiera gustado verte en las gradas, pero bueno, entiendo que hace rato no te des con tu hermano Mira, ahora no tengo tiempo para esto, necesito concentrarme en la final, hablamos después, ¿vale? Apenas salga yo te... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no puedo, además tengo un poco de prisa, ¿cómo lees? Bueno, una copita Hermano, que no puedo Eso está un poco lejos de aquí, porque no te quedas un rato Sí, claro, ¿cómo no? Pero, ¿podrías indicarme por favor dónde queda el baño? Gracias Sergio López, ¿cierto? Sí, ¿cómo está? Lo he visto en el torneo de micro que organiza SENS. Y le tengo una propuesta que le va a gustar. Pues hermano, ahora que lo menciona, justamente es la final. Pero estoy perdido porque no sé dónde queda la pancha, imagínese. ¿Sabes que usted podría colaborarme de pronto con la dirección? Hombre, cárnese. Primero me presento. Mi nombre es Gabriel Calder. Y este es mi negocio. Tengo buenos contactos en la liga profesional de futsal. Bueno, estamos armando un equipo. Me gustaría que usted jugara en él. Hermano, pues qué honor. Y estoy muy interesado, pero realmente ahora no tengo tiempo para nada que no sea para la final. Pero si quiere yo lo llamo después. Me parece. Déjenme leer mi tarjeta. Y espero mañana a primera hora su llamada. Listo, hermano. Así quedamos. Acuérdese, hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Nos vemos. Un saludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cierto? Así que me imagino que... Ya no hay nada que preocuparse, ¿verdad? ¿O no? No, 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 no. Hey, ¿eh? Hey, cuidado. Vamos, cruza Sí, cruza No hay manera que te vayas de aquí No irás a ningún lado si yo no lo quiero ¡Sergio! ¡Pare! Mi opción ¡Mi opción! ¡Sergio! En este momento nos hemos cortado a despertar ¡Sergio! 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 No, me equivoqué ¡Rapito! ¡Vamos a ver otra vez rápido! ¡Pasa acá! ¡Silencio! ¡Yo corté! Doble vía, escena 9, plano 50... No, porque me equivoco Bueno, bueno, ya se va Doble vía, escena 9, plano 69, toma 1 Entonces me despierto, ¿cierto? Miro, miro, miro y miro Miro, miro y miro